Ellas a los treinta las ven obsoletas pasadas de moda y que están en oferta Que tiembre la tierra cuando una mujer levante la cabeza Como fue que olvidaste de su vientre y su sangre te alimentaste Como las duras que te tomaba en sus brazos para cuidarte Y tú le encadenas al dolor y borras de golpe todo su valor y todas son ellas Y ella soy yo, ella soy yo Pinche sociedad dentro de la moral nos cubren de pie